Música Muy buenas a todos y a todas chicos, chicas, animales, alienígenas y variados Hoy estamos con un nuevo video de mi canal en el cual os voy a enseñar el nuevo videojuego O bueno, por así decirlo, no tan nuevo Que se llama Ghost Record Phantoms Bueno, que decir de este juego, la verdad que las primeras impresiones son las mejores Voy a comentar así por encima las diferentes opciones que tenéis en la barra de arriba Y las cuales vosotros mismos podéis ir consultando Aquí tenemos por primero, vale, de primeras, tenemos lo que es el Home Después tenemos la opción de nuestra pistola, es decir, de elegir nuestras armas, nuestro chaleco de antibala Y también de elegir los explosivos Aquí de comprar diferentes municiones, así como de comprar en las diferentes opciones que nos dan Vale, como podéis comprobar, armas con el oro Que podréis ir obteniendo por la compra de oro a través de internet, vale, por Ubisoft Por la tienda de Ubisoft e ir cambiando de arma para poder así hacer más daño y matar a más gente Después, aquí tenemos, un momentito que cargue, vale Aquí tenemos el tiempo que nosotros, total, que hemos jugado Las partidas que hemos ganado, las rondas que hemos ganado Y aquí nuestra calificación completada, digamos así Por otra parte, tenemos lo que son nuestros enemigos Aquí podemos añadir amigos o aquí podemos ver todos los players que ahora mismo están jugando, vale, en línea Como podemos ver, pues hay bastantes ahora mismo El número es infinito, la verdad Aquí podemos estar todo el día cambiando de lo que es flechas Entonces, hay muchísimos players jugando y bueno, nunca... Bueno, no suele tocar con los mismos, dependiendo también de si son principiantes, veteranos, expertos Entonces, eso dependiendo, o sea, os juntarán siempre Si vais a jugar un matchmaker, ahora veremos lo que es Si vais a jugar un matchmaker, os juntarán con personas que son de vuestro nivel Es decir, yo como soy nivel 4, no me van a juntar con gente de nivel 10, obviamente Eso es obvio Entonces, claro, me van a juntar con el nivel 4, que es decir, que tienen menos nivel Son más vulnerables a ser, digamos así, disparados o heridos Y finalmente acaben muriendo Y los de mayor nivel, pues tienen menos vulnerabilidad de muerte Debido a que están mejor protegidos, tienen mejores armas, se saben cubrir Tienen más experiencia en el mismo juego Y bueno, es, digamos así, una cadena que vosotros iréis desarrollando A medida que vosotros vayáis avanzando en el juego Y por último, tenemos lo que es la creación del clan A ver, en este apartado quiero comentar dos cosillas Podéis crear vuestro canal o podéis uniros a un canal Crear vuestro canal es mediante 200 oros O sea, 200 plata o 100 oros Y los beneficios que os traen aquí, como podéis leer Yo no lo voy a leer, no es porque no sepa leer en inglés, la verdad Pero bueno, no es importante Pero bueno, lo podéis leer, por eso lo estoy señalando aquí Cuáles son los beneficios de crear un clan Y cómo os podéis unir a un clan Bueno, una vez que estéis en el juego Hay una pestaña en la que es unirse a un clan Y si os quieren aceptar, os unís Si no, pues os quedáis vuestro propio clan Y vais invitando a gente random A la cual, pues, veáis por allí O con la cual estéis jugando O si tenéis amigos que se quieran unir a vuestra partida O jugar con vosotros O porque los conocéis y les gusta bastante el juego Y quieren jugar con vosotros, como ya he dicho Pues los metéis en el clan, hacéis vuestro equipo Y ahora veremos las dos opciones que tenéis Como ya he dicho, las dos opciones que tenéis Es el matchmaking, ¿vale? Que es hacer un matching Random, con randoms Con gente que es de vuestro nivel Beginners, así, digamos así, principiantes Y el clan matching Es con el grupo de vuestro clan Con vuestros amiguitos Os juntáis Os metéis en un equipo todos Y hacéis un match Es decir, contra otro clan Que es decir Enemistades entre dos clanes Para luchar y capturar así la bandera Ganar experiencia Sumar ranking Y subir posiciones En mi caso, yo como no tengo ningún clan Ni tampoco tengo, digamos así Amigos con los que jugar actualmente Lo que voy a hacer es buscar un matchmaking Como vemos aquí arriba Nos señalan en el mapa Los diferentes países ahora mismo En los que se dividen los players que juegan actualmente Entonces Podemos comprobar, ¿vale? Que en la parte derecha Inferior Son todos los players que ahora mismo Están jugando en partidas de estos países ¿Vale? Y aquí pues Podéis ver que Uno está buscando De Checoslovaquia Otro está buscando de Francia Y bueno Se están encontrando Y pueden chatear Y así pues Hacer su propio clan O meterse en una partida juntos O demás Bueno Nosotros vamos a comenzar la partida Que es a lo que hemos venido Vamos básicamente a mostrar el videojuego ¿Vale? Una cosa que os quería comentar Sobre lo que es el tiempo de espera No os desesperéis, ¿vale? Es decir Está buscando principiantes En la parte izquierda superior Perdón, lo podéis ver Ha pasado 11 segundos ya Desde que está buscando Y bueno No os desesperéis Como he dicho En lo que es la espera Porque puede tardar más o menos La verdad Yo esta mañana Sobre las 9 y media O 10 de la mañana Cuando comencé la partida Tuve que esperar unos 15 minutos Para que me metiera A ver Dependiendo de la búsqueda Si hay más novatos Hay menos novatos Va a tardar menos o más Con lo cual Pues bueno Ser pacientes Y bueno Tarde o temprano Pues os meterá Yo voy a pausar lo que es el video Porque la verdad Que está tardando un poquito Yo tampoco es que sea impaciente Pero tampoco quiero Que el video se alargue demasiado Y una vez que estemos en el campo O una vez que estemos dentro Preparados para jugar Continuaremos con el video Hasta ahora Ya estamos de vuelta Y ya estamos aquí Comenzando con el juego Aquí podéis ver Los dos equipos Que se van a enfrentar El equipo En los que estamos Nosotros Y los enemigos Yo soy Vanitytans Como podéis comprobar Un 67% De Digamos así De prosperidad Digamos así De seguridad En el equipo Otro que tiene Un 77% La verdad que los nombres Son bastante raros Pero bueno No me acabo de acostumbrar A ellos Pero no pasa nada Y aquí contra los que estamos Jugando 8 contra 8 Vamos a ver lo que sucede Y a ver si esta La podemos ganar nosotros Bueno, bueno Está cargando Ahora vamos a elegir Bueno, creo que se ha elegido Ya el campo Yo la verdad que con lo de esto Con el gameplay No he podido elegir Lo que es el campo de batalla Pero bueno Es lo de menos Ya estamos en el campo de batalla Aquí podéis ver En el minimapa Que aquí tenéis a la izquierda A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? Vale, pues Se habrá disparado automáticamente Disculpadme por Por el error Vale, perfecto A ver si aquí hay un enemigo Para comenzar a matar Bueno, como podéis comprobar Iré explicando un poquito A medida que va avanzando el juego O digamos así El gameplay Que estáis viendo en la pantalla A ver En la parte izquierda de abajo ¿Vale? Veis lo que es el minimapa Digamos así El punto de Donde están vuestros compañeros ¿Vale? Que está unido por una flecha verde Como lo podéis comprobar Me estoy moviendo Y lo estáis viendo Vosotros mismos Ah, mira Aquí hay un enemigo Un segundito Vale, vale Este está muerto Sí, está muerto Lo acaba de matar A mi compañero Vale, perfecto Pues como os he dicho En el mapa En el minimapa Podéis comprobar La situación de vuestros compañeros Donde se encuentran Donde están vuestros enemigos Eh, donde está el centro de captura Y bueno De más Eh, después En la parte inferior derecha Tenemos nuestra munición Que bueno Ya de paso Vamos a recargar Como hemos disparado al principio Pues nos hemos cargado un poquito Y bueno Tenemos nuestra arma Y dándole a lo que es La rueda del ratón Cambiamos a la pistola Como podéis ver Tengo 12 balas de 24 Bueno Como os he ido explicando Me han matado Entonces pues nada Ya ha venido por la espalda Y ha aprovechado la ocasión No pasa nada Como es solo para la mente Para mostrar lo que es el videojuego No hay problema Bueno Le damos para Click Autoclick Para lo que es Respaunear Así por decirlo Entonces Una vez que respawnemos Continuaré explicando Lo que es La pantalla Como os he dicho En la parte inferior derecha Tenéis lo que es Vuestras armas Vuestra munición Lo que os queda de bala Entre otros En la parte inferior derecha Os queda El Eh Os muestra El tiempo que os queda De partida Y Un poquito más abajo Quien está matando a quien Es decir El equipo rojo Ha matado al equipo azul El equipo azul Ha matado al equipo rojo Entre otros Bueno En la parte inferior Izquierda Eh Superior izquierda Disculpadme por Por los errores Ahí está Uno menos Más 100 de kill Podéis comprobar Vale Chicos y chicas Que se encuentra Vuestra vida Entonces Claro Me iréis a preguntar ¿Qué sucede con la vida? Pues vale A medida que os van disparando Vale Vuestra vida Pues cambia de color Y aumenta O disminuye Mira, mira, mira Otro Ahí está Más 50 Vale Dos killstreak Vale Tres Perfecto Vamos Vaya partida ¿Eh? Que estoy haciendo ¿Lo veis como Lo veis como Ha ido disminuyendo Lo que es el El Mi vida Vale Pues este me ha matado Vaya No, no, no ¿Qué me ha matado? O sea Nos ha matado Nuestro propio compañero Increíble Pues nada Ánimo Campeón No hemos tenido la suerte De aprovechar Y contar lo que Quería deciros Pero bueno Una vez que tengamos La vida baja Lo contaré con Con ejemplos Para que lo veáis Porque si no Sin ejemplos Que os lo cuente yo Pues es un poco Chungo Bueno Como podéis comprobar Ahora mismo Estamos Yendo hacia la base Para ver si podemos Capturarla Y así de paso Matar algún que otro enemigo Y tomar el control De lo que es la partida A ver Aquí La verdad que yo Los gráficos Es impresionante O sea Este juego Ofrece una jugabilidad Súper cómoda A ver Os podéis mover Con el W Con el A Con el S Para atrás Y con el D Hacia la derecha La verdad que es Bastante cómodo Yo me encanta La verdad que este juego Yo lo recomiendo No porque ya esté En modo gratuito Free to play ¿Vale? Como se dice en inglés En Steam Simplemente porque Es un juego Que bueno Que a los que Sois bastante principiantes En lo que es Los juegos de disparos ¿Vale? Ah que cabrón Pues podéis ir Maniobrando con este videojuego Podéis ir experimentando La sensación de jugar ¿Vale? En un juego como que es Autonivel Vamos así por decirlo En el que bueno pues Vais subiendo de nivel Vais consiguiendo Items ¿Vale? Items Objetos de juego En los que bueno Pues os vais equipando En mayor o menor Medida Entonces claro Como he dicho Pues este juego Ofrece una calidad De gráficos Bastante considerable Si que es cierto Que no se puede comparar Con otros videojuegos Como puede ser El COT ¿Vale? O el Battlefield Tanto el 4 El 3 O bueno Entre otros Pero Para empezar Está bastante Bastante bien Entonces Mira 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 Por aquí creo que hay una A ver si Vale Creo que me ha visto ¿Eh? No me ha visto Ah que buena Pero no lo he matado yo igual Tengo un compañero Al lado mía también Que me Que me protege En todo caso Vale Mira Dios Aquí hay 3 enemigos Ah vale Pues a ver si salen Tío Y puedo aprovechar A matarlos Ah este va a morir Mira 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 como muere este ¿Lo ves? Es que es un poco Es una locura Salir contra 3 o 4 Pero supongo que habrá matado Unos cuantos En la parte superior Derecha ¿Veis como Nos queda tiempo? Pero que ahora mismo Se ha añadido 240 segundos Eso es dependiendo también De De como se desarrolla el videojuego ¿Vale? Yo como podéis comprobar Me estoy quedando aquí quieto Intentando a ver Si puedo pillar a alguien Pero bueno Es más que nada Para Para ir explicándoos Porque si voy explicando Mientras que juego A lo mejor hago equivocaciones Y como que no me gusta La situación A ver A ver A ver A ver Vale Aquí tenemos un compañero nuestro Que está intentando Llegar hasta la posición Del enemigo Para matarlo A ver Y tomar la situación Vale Otra cosa que os quería comentar Del F-Charge A ver El F-Charge Se utilizan ocasiones En las que vosotros Detectéis que tenéis Bueno Bastantes enemigos A ver A ver Un segundito Disculpadme Vale Vale Creo que aquí Uno me ha detectado Ah mira Detectado Lo puedo matar Que coño Sucede Joder Vaya Disculpadme también Por los insultos Algunas veces Pero me sacan de quicio La verdad Si estás demasiado cerca De lo que es la pared Y si tu enemigo Está justo debajo De la planta No le puedes disparar Porque claro No tienes el rango Suficiente Entonces es un poco Incomodo Y de ahí vienen Los insultos O sea que Es algo habitual No hay problema Bueno pues por aquí Saltamos Con el E Con el botón E Saltamos Vamos a ver Vale Estamos a 90 metros De lo que es La captura Aquí podemos ver Pues bueno Voy a cambiar de arma A ver si así Si esta como que tiene Un poco más de equilibrio Pero no sé A ver Vale Perfecto Ah mira mira Tenemos aquí Un enemigo Sabes Ah Eran dos Me cago en la Vale pues Mi compañero Los ha matado Los dos Y me ha venido Bastante bien Bueno la verdad Que esta partida Va a ser un desastre Completo Pero bueno No pasa nada Mi intención Es mostrar el videojuego Como lo podéis comprobar Y bueno Hacer también Lo mejor posible Hemos matado Unos cuantos Y bueno Nos podemos dar Así por decirlo Por satisfechos Vale 90 metros Mira mira Aquí hay un enemigo Mira Lo voy a Lo voy a campear A ver si lo puedo campear La verdad Voy a tener un poco más de suerte ¿De dónde vas? Campeón ¡Ah! Dios ¿A cuánto le he dejado? No sé ¿A cuánto le he dejado? Vale pues lo he dejado muy poco Pero Ah no puedo ver A cuánto le he dejado Qué putada Pero vamos Lo habré dejado a A nada También tenéis que tener en cuenta Que aquí hay muchos donadores Es decir Gente que bueno Que tiene pasta Y que compra armas ya avanzadas Es decir Eso no impide Que sea Que sea el level 4 No impide que tengas arma A lo mejor más superior O que tenga más crítico De probabilidad Y bueno Así que te puede hacer más daño Entonces Claro yo estoy aquí a lo básico Es decir Yo no he donado Vale bueno Bueno aquí Ha visto la oportunidad de ¿Lo ves? Está campeando Vale me he quedado 4 de vida Vaya vaya Putada Nada pero en cuanto Aparezca me va a matar Entonces no sé si aparecer Y ya que me mate Bueno veréis que La vida se va regenerando Poco a poco A medida que vosotros Estáis aquí escondidos Eh bueno Yo en este caso Pues voy a esconderme ¿Vale? Y a ver si Así pues Se regenera un poquito de vida Porque claro Estoy fatal Mira mira Donde está nuestro Nuestro enemigo Arriba Nada Ah vale Que nos están intentando Campear aquí Que cabrones Vale vale Joder Vamos de aquí No salimos vivos Ni de coña Eh A ver Vale 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 Lo he matado Lo he matado Muy bien muy bien Más 5 de bonus Bien 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 Ha venido muy bien Lo veis como os muestra Así en rojo Donde están vuestros enemigos La verdad es que Es bastante cómodo A ver si en 18 segundos Conseguimos matar Bueno creo que están ganando ellos Eh Pero bueno Es lo de menos Ah Bien Más 100 Lo he matado yo Muy bien Más 5 de cover Defense kill 2 kill strikes Bien Muy bien 3 2 1 Vale La partida ha finalizado Y creo que han ganado ellos Vaya putada Si han ganado ellos Bueno yo he quedado En quinta posición Más o menos Bien y mal Está regular Y bueno pues Era para mostraros Más o menos Cómo será el juego La jugabilidad Entre otros Bueno chicos Eh Con esto voy a terminar la partida Lo que es este vídeo Eh Haré más de Sobre este videojuego Porque como podéis comprobar Es impresionante Hay mucho por Queda muchísimo por ver Recordad Por favor Una vez que el vídeo Este subido De comentar abajo Vale O sea de comentarme abajo De darle a like Si os gusta Comentar sobre Que os ha parecido el juego Que os gustaría ver más En mis vídeos Entre otros Y bueno Eh Otra cosa que Quería comentar Muy rápido Antes de De lo que es Terminar con el vídeo El 23 de julio De este mismo mes Va a salir un videojuego De lo que es De conducción Entonces Que sucede Este videojuego Va a estar en beta Durante un tiempo Hasta que salga Oficialmente A la venta Lo cual No sabemos Cuando va a ser El videojuego Se llama The Crew Es decir Vosotros Tendréis la oportunidad De jugar Con dos o tres amigos Vuestros O también Con randoms Y hacer Una pandilla En la cual Pues podréis Tomar el control De las calles Y así Eliminar En Digamos así En persecuciones A vuestros enemigos Este videojuego Vale Lo podéis Testear Si os eligen Entonces Si queréis más información Buscar En Youtube The Crew Ponéis en google The Crew Os sale La información Necesaria Para poder Registraros Y entrar en el sorteo Para poder Testear ese videojuego Si a mi Me eligen Para poder Testearlo Tener por seguro Que yo voy a hacer Varios gameplays En los cuales Se muestre Perfectamente La jugabilidad Los gráficos Las opciones Que tenéis Si se puede tunear Si no se puede tunear Bueno En definitiva Todo lo que Albergue el videojuego Por último Deciros Así como Ya os he comentado Al principio Del videojuego Iré subiendo Más videojuego O sea Más gameplays Tanto de este juego Como de otros videojuegos A ver Esto es Un poquito Digamos así Raro Que quiero decir Con esto A medida que Vayan subiendo Los gameplays Vale Podréis comprobar Que uno Está a mejor calidad Uno está A menos calidad Eso es debido A que bueno Pues Unos están A full pantalla Otros están A ventana Es decir En ventana En modo ventana Entonces claro Algunas veces Pues se produce Digamos así Lo que es Un poquito De De contraste Es decir Se produce Mejor efecto O peor efecto Entonces yo intentaré ¿Vale? Mejorar la calidad De mis videos Y bueno Entre eso Y lo demás Pues ofreceros Digamos Una mejor Visión Bueno chicos Muchísimas gracias Por ver este video Recordad Que habrán Más entrega Digamos Más videos Y nos vemos En la próxima Muchas gracias Por esta oportunidad Y contad Conmigo Para lo que queráis Adiós Adiós